Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a platicar de San José de Noche. Una cosa es de día, San José, y de noche tiene una esencia extraña. Y es que nunca me pasó nada malo. Les voy a platicar una anécdota que es como que de lo más rescatable. Caminé varias noches en San José de Noche, y muy noche, pero siempre acompañado. Pero sí, honestamente, se respiraba una inseguridad. Se sentía que en cualquier momento saldría alguien con un picayelo y si bien me iba, me quitaba mi celular y adiós. Sí se sentía, se percibía eso. Y es que se nota mucho también, mucho homeless. Se nota mucho migrante, demasiado sexoservidora. Es una vida complicada, unas zonas por ahí medio raras. La anécdota que les puedo contar es que varias veces de las que estuve comiendo en Muertas de Hambre, que son una joya, por cierto, son una joya y hay que decirlo. En algunas de estas ocasiones ya le regreso a la casa, al Airbnb, donde me estaba quedando, con mis amigos. Y íbamos caminando, éramos dos yo creo más. Íbamos caminando por una acera hacia abajo. Luego nos topamos a una persona que claramente se veía que en dos patadas tenía nuestro celular, nuestra cartera y absolutamente todo. Entonces él venía por esta acera subiendo y nosotros bajando por esta otra. Entonces íbamos bien, claro que lo vimos. No lo volteamos a ver, solo lo vimos como un poco de reojo. Empezó y nos asustamos demasiado cuando este carnal se brinca a nuestra acera para encontrarnos de frente. Dijimos ahí, cúbrenos señor con tu manto que aquí ya el mexicano ya valió dos hectáreas de... Por fortuna no pasó nada mis hermanos, absolutamente nada. Hizo un movimiento raro, probablemente nos vio asustados y nos quiso asustar aún más. Cuando volteamos y ya llevaba cinco, diez pasos para allá, para arriba, salimos corriendo como el alma que lleva el diablo mis hermanos. Yo creo que no nos vio ni el polvo. Y es que les digo, sí, San José de noche en algunos sectores del centro, sí se siente que te van a saltar en cualquier momento. Tiene una esencia muy mística, muy rara ahí. Pero bueno, vamos a ver qué le pasó a este carnal. El video se llama Caminando a Media Noche en San José. El canal es de la Guitarra de Peña. Vamos a analizar absolutamente todo este video y recordar aquellas bonitas noches en San José, Costa Rica. ¡Ay, qué bonitos tiempos! Vamos a ver qué pasa. Ojalá y no lo asalten y que no le pase nada al carnal. ¿Conoche San José de noche? Sí. Bueno, muchas gracias, muy amada de pura vida. El policía les iba a advertir, amigo, por ahí ni de pedo, güey. Gracias por estar en mi video. Terminada nuestra estancia en Cahuita, Limón, nos disponemos a regresar a la capital San José. El viaje es de aproximadamente 225 kilómetros y 5 horas de camino. Habiendo transcurrido este tiempo, nos encontramos en el hotel donde nos vamos a hospedar. Nuestra habitación está en la cuarta planta. Por ende, tenemos que subir bastantes gradas. Acompáñennos. ¿Gradas? San José es la capital de Costa Rica. La ciudad más poblada con 2 millones y aproximadamente 200 mil habitantes. El dato más sobresaliente es que San José fue la primera ciudad en Latinoamérica en ser iluminada con energía eléctrica. Ah, qué chido, eso sí lo sabía yo. Esto sucedió el 9 de agosto de 1884. Es correcto. La tercera en el mundo después de París y Nueva York. Habiendo dejado nuestras pertenencias en la habitación. Este carnal será de Costa Rica, el acento, no sé dónde sea el carnal del video. Que viene de Cahuita. Que Cahuita, por cierto, hermoso, extraña demasiado limón. En la habitación nos disponemos junto con David a recorrer un poco la ciudad. El dueño del hotel donde nos hospedamos nos recomendó un lugar para ir a comer. Iremos a conocer. Acompáñennos. En este momento estamos haciendo una exploración. Y me ha llamado mucho la atención este letrero. El mar empieza aquí. No arrojes basura. Sí los vi, esos me llamó también la atención. La municipalidad de San José. Estamos haciendo este video a las 11 de la noche. Un jueves a las 11 de la noche se me hace tranquilo. La verdad. Sí. Sin embargo, para la hora que siguen transitando carros que en El Salvador a esta hora, pues es muy raro que transiten carros. Vamos en busca de comida. Porque estuvimos en un lugar que se llama Cahuita, en el Caribe. Y hemos venido ya prácticamente a las 9 y 30 de la noche. Y no hemos comido. Estamos buscando un lugar que nos han recomendado. Y vamos en camino hacia él. Según yo, ahí en la esquina a la izquierda y llegaste a casi que a la Plaza de la Cultura, ¿no? Muy cerca están ya. Según, según yo, ¿verdad? No sé. El lugar que buscamos se llama Tricolor. ¿Tricolor? Nunca lo había escuchado. Ese mozo. ¿Cómo será ahí? ¿Estás ilusente? No lo creo. Pero podemos ir a preguntar. Dijeron que trabajaban toda la noche, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver ahí. Creo que sí. Vamos. Solo esperemos el semáforo. Que tal vez no nos atropellen o nos maten. Creo que está abierto. No, ya no ubicó. Ah, Kentucky. No ubico dónde están. Bueno, amigos, hemos llegado, al parecer, al lugar donde vamos a encontrar comida. Bueno. Hemos llegado a un restaurante. Veremos qué hay de comida. Esta esquina. Me siento para arriba. Ah, para... Después izquierda. Derecha. Derecha. Las indicaciones, man. Derecha. Bueno, muchas gracias. Pura vida. Se quedó quemada. ¿Qué pasó, man? No era acá, amigos. Era un bar. Era un bar. Pero, afortunadamente, el muchacho que nos atendió, como ya pudieron ver, nos dio las indicaciones para poder llegar. Y acá podemos ver cómo todavía hay presencia policial. No se vieron tan perdidos con las indicaciones, la verdad. Probablemente en El Salvador también se use más o menos así, con metros y así, ¿no? Kilómetros. Vean, eso son las 11 de la noche. Y hay presencia policial. ¿Cuándo haremos esto en El Salvador? En los cantores. Exacto. Y hay un jardín aquí. Buenas noches. Buenas noches. Acá hemos pasado ya. Ya estuvimos a punto de ser detenidos. Pero qué bien, qué bien que en eso nos sacan cierta ventaja. Bueno, en muchas cosas nos sacan ventaja. Sobre todo por la seguridad policial. Al parecer hemos ido a dar una vuelta a un punto de ser cano. Llaman la atención lo que dice, ¿eh? Y partimos. Pero bien. Es una nueva experiencia. Ah, esa, a ver, ahí está una muerta de hambre, según yo, muy cerca. Creo que ese es el, el, el kiosco, un kiosco famoso, ¿no? Creo que incluso ahí están unas salas mexicanas. Sí, ¿no? O estoy mal, a ver. Somos amigos. Al parecer no les gusta los extranjeros. A ver, tira. ¿Cómo que no les van a gustar los extranjeros? Mira que así no piensa. Madre, no sabe lo que dice usted, se lo digo yo. Buenas noches. Acá vemos más presencia policial a las once y media de la noche. Eso es algo que en El Salvador es muy raro de ver. Así que, aplausos para los costarricenses. Es raro que el brother se ponga nervioso con la policía. Y es que ese efecto suele pasar cuando en tu país no te sientes cuidado por la policía. ¿No? Probablemente en El Salvador así sea. Y pasa mucho en México de que ves la policía y en vez de alegrarte porque te sientes protegido. Todo lo contrario. Probablemente pase algo en El Salvador igual, ¿eh? Por su servicio de seguridad. Acá les vamos a regalar unas tomas. Sí. Morazán. Claro, güey. Ahí está un hotelito, un hotel luego, luego. Ese es el Morazán, claro. Yo conozco perfectamente ahí. Y ahí están las salas que fueron donadas de México, creo. Una cosa así. Recuerdo que este video está siendo grabado a las once y media de la noche. Yo me hospedé muy cerca de ahí. En la ciudad de San José, la capital de Costa Rica. 200 metros, man. Hemos llegado a otro lugar al que nos indicaron. Era un auditorio, creo, abandonado. El parecer aquí sí es donde debíamos llegar la primera vez. Solo que debemos admitir que son lugares que, si en El Salvador los vemos, no serían como muy buenos para entrar. Sin embargo, acá lo haremos. Otra cosa que admiro es la educación vial que tienen los costarricenses. El semáforo se puso en rojo y acá la persona paró, se detuvo. No amagó como querer pasarse el semáforo en rojo y atentar contra nuestra vida. ¿Qué? Ahí nos pueden dar cuenta. ¿Sí va? Ok, lo voy a guardar. Se lo pinta, Juan. Excelente, gracias por el consejo. Gracias. Gracias, José. Bueno, como ya escucharon, que ya nos recomendaron no andar con esto. Nos encontramos con Daniel, un joven que nos llevará a un lugar donde hay comida. ¿Por aquí quién nos puede exportar? Ok, de bueno, por acá. Para visitar. ¿Para visitar? Sí. No, estos carnales. No, o será que yo soy demasiado... No, yo... Desconfiado. O sea, yo no confiaría en el carnal Daniel. Daniel, pura vida contigo, man. Pero no, de fijo no. No, güey, no. Yo ni de pedo, güey. No, no, no. No hay manera que yo confíe en nadie a esas horas de la noche. No, güey. Qué locura. Estos carnales se la están rifando muy duro ahí. Ahí... A ver, ¿dónde están ya? Ah, pues ya, ya están en la plaza de la... No sé, es que... Ay, no, no supe. En el centro todo este, güey. ¿En serio? Sí. Pero sí es en los museos, el Jade. Ah, no, sí. Y eso es... El Museo Nacional, el Museo de Oro. Entonces, todos nosotros somos. En contacto... En la historia, en el teatro nacional, en el teatro de la ciudad. Ya con esa conversación, ya me da confianza completamente. Este es el lugar donde se podemos pagar con tarjeta. Excelente. Bueno, veamos. Preguntamos. Rapiburguesa. Pues, esa es una muerte de hambre a lo que yo... No sé si... ¿No? Me estás ayudando, pero... Puede ser una muerte de hambre o no aplica. Yo llegué a comer ahí, creo. No me acuerdo. Sí, creo que sí. Aquí podemos ver el menú de las comidas que ofrece este establecimiento. ¿Qué salió? Sí, eso es una muerte de hambre si me preguntas, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¿Ya se fue mi carnal? No. Sí, la verdad. Pinto de la casa. El pinto más siempre es una opción. En ese momento hemos ya encontrado... No importa la hora, ¿eh? Una soda donde vamos a comer. No es ninguno de los lugares que nos habían dicho y hemos pasado cualquier tipo de riesgo, pero estábamos acá. Le conocimos a David. Le conocimos a un tocado de David, que al parecer es un indigente que vive acá, que vive lo que las personas le ayudan por ayudarle a conocer lugares. Así que acá estábamos esperando a que nos sirvan la comida. A David le han servido una caldoza que prácticamente lo podemos ver. Ah, mira, una caldoza. Como nachitos o algo por el estilo. Y lleva cóctel de camarones y salsas. Así que buen provecho, David. Espero que tu estómago no sufra. Acá está la cena de esta noche, por la que hemos arriesgado media vida. Pintito, padre. Buen provecho. Bueno, bueno. Se ve bien ese pintito. Está la travesía en la que prácticamente... Sí, ya es viernes. Nos encontramos las doce y cuarto, doce y diez de la madrugada. Acabamos de cenar. Bueno. Sí. Cena, desayuno quizás. Y nos dirigimos al hotel donde estamos hospedados. La verdad ha sido una experiencia nueva. Emocionante. Quizás hasta preocupante. ¿Por misteriosa? Misteriosa, misteriosa. Porque nos advirtieron no pasar en ciertas calles. Y si pasábamos, que nos lleváramos el teléfono a la vista. Porque nos lo iban a quitar. Y el lugar donde comimos realmente los maes fueron muy, muy, muy atentos, muy calurosos y muy amables. Así que hemos quedado satisfechos. Creo que en El Salvador dicen maje, ¿no? Que se caigamos con este video. Espero que les guste. Suscríbanse. Denle me gusta y compártelo. Ah, ¿listo? ¿Concluyó? Llegaron con bien. Qué bueno. Gracias. Uy, es que sí. Se percibe, se siente, se huele en el ambiente. Sí da miedito. Pero qué bueno que ellos también concluyeron su tour nocturno en San José. Pues sin ningún tipo de daños. Mis hermanos, gracias por ver este video. Un abrazo a la gente de San José. Mis hermanos, hasta acá el video de hoy. Les agradezco en el alma que estén acá. Denle like, comenten aquí si les ha pasado alguna mala experiencia en San José Centro. Por ahí, por las 10, 11 de la noche, 12. Y pues nada, les deseo que tengan un muy bonito día. Gracias por estar en el canal Pura Vida. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!